Dilo con Corneto te invita a que expreses lo que piensas y lo preserves durante 3 años. Solo tienes que entrar a www.diloconcorneto.com, registrarte con tu usuario de Facebook o Twitter, jugar con las aplicaciones, compartir tus expresiones a tus amigos y enviarlas al Time Capsule. Además tienes la oportunidad de obtener increíbles premios por tu participación. Entre más compartes, más ganas. Dilo con Corneto hasta el 14 de agosto y gana un boleto para el evento del año en Six Flags, donde enterraremos el Time Capsule. No es lo que dices, sino con qué lo dices.